Mi querido, oh, picadente. ¿Es cierto que Antonio Ríos fue el Santi Maratea de Ráfaga? ¿Cómo es eso? Antonio fue el que nos juntó un poco, fue el que... Bueno, a mí me eligió Antonio. Sí. Y cuando surgió la idea de Ráfaga, iban a ser tres cantantes. Ok. Al principio yo entré como tercero con el serrucho. ¿Hijo de Antonio no sos? No, no, no. No, no, creo que no. Pará, yo, yo, no, yo tampoco. No, no, no. ¿Y entonces? Bueno, y bueno, él iba a un programa de radio que tenía mi papá. Y ahí él me había escuchado cantar porque yo tocaba con un sobrino de él. Y bueno, me dijo, andá a probarte que se está armando una banda. Marco Bustamante, que le mandó un beso, que estaba armando la banda, el teclaísta de él. Y decía, bueno, ¿fue a la radio? Bueno, voy, voy a tu casa, vivía 15 cuadras mi casa. Sí. No fui. No le hice casa. Estaba desocupado y todo, pero no fui. Bueno, con aire. Estaba ayudándole a mi papá en la radio. Entonces cuando volvió al programa a los meses, dije, y me dice, eh, boludo, ¿no fuiste? Porque Antonio venía y te miraba así. Eh, boludo, ¿no fuiste? O sea, te miraba así en los ojos. Y le digo, ¿hay posibilidades todavía? Sí. Sí, bueno, mañana voy, fui. Y ahí fui y me probé ahí a cantar, que yo le gustó. Y fue el punto plata. Y después, no, después se fueron, porque había ya alguna grabación. Claro. Eh, dicho, eh, la canción. Yo me estoy enamorando. Sí. Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar. Ay, siento que voy. Esa canción era de Ráfaga. Ok. Antonio. Mirá. Vos sabés bien. Eso es tremendo, chicos. Cargala, Antonio. O sea, alta denuncia acá en Noche al Dente. Antonio Ríos. Esa canción estaba grabada. Antonio Ríos, te vinieron a buscar. Antonio. Sé prudente. Retirá la bolsita de souvenir y entregá la canción a tu papá en doble fila. Bueno, esa es la acusación que quería hacerle, Antonio. Y lo hubiésemos pegado antes. No tengo... Próxima pregunta. ¿Hay alguno de todos los vestuarios que usaron que hoy mires y digas... ¿Para qué? No están a la vista. Borraron todo materialmente. No, borraron. O sea, hablamos con la gente de Google. Claro. Para... No, no hay... De verdad no hay imagen. Alguno debe tener alguna imagen por ahí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era calzas blancas Oxford. Mirá. Con camisa por ahí. Yo tenía una amarilla y una verde flu. Con... ¿Yabot? ¿Voladito? No sé cómo se llama. ¿O panguita de volado? No, no. Lo comía un poroto. Pero bueno. Era la búsqueda. Te agarra Fabián Medina Flores y le agarra... La primera vez que teníamos que salir, se grababa... Salía el programa de los sábados. Sí. Salía ahí en Río Bamba, 2.80 ahí. Sí. Se hacía entonces, cuando estaban todas las bandas, se paraban los micros, venían todas las bandas de cumbia. Nosotros nos fuimos a cambiar, no queríamos salir. Te lo juro. Imagino la situación. Imagínate, nosotros venimos. Con la calza apretada. No, no, no. No. Que bajás así, como... Abrime el plano, diré. Mirá, como... Upa. Bueno. Vamos. Vámonos, Ráfaga. Cuidado con el tiquitaca, dice. Pero no te olvides el detalle que teníamos todos los pelos por acá. Claro, faltaba esto, esto. Vámonos, Ráfaga. Claro. Todo el pelo. Chorreando agua como es. Claro. Como tenía que ser. Era agua, ¿no? Agua, agua. Ay, menos mal. Porque hay gente mala... No, pero los productos que he usado en mi cabello, este tiene que estar... Tengo que estar agradecido en mi cabello. Mirá cómo está. La cantidad tremenda, tremenda. De paso, le mando un saludo al Fígaro que te está esperando. Ay, me suscribe siempre. El Tano le manda un beso muy grande. Me pasa que a mí me corta a Joaco. Me corta la mano. Ya lo hubiera visto. Ya lo hubiera visto. Pero bueno, yo estuve con él hoy y me dijo, decile. Sí, yo te vi el corte. Recién, impecable. Próxima pregunta. ¿Cuáles son tus ídolos musicales? En primer lugar, Luis Miguel. Sí, Luis. Soy un fan de Luis Miguel. Luis Miguel, Marc Anthony. ¿Cuál?